Música Culiatán, una mujer fue encontrada sin vida en el poblado de las Tranquitas perteneciente a la sindicatura de las Tapias. Leer más, el olor característico los hizo detenerse y el comenzó a correr en un arroyo fue encontrado el cuerpo de una mujer. Foto, el debate Leer más, rescata a Nieto del mar y pierde la vida en playa Cerritos la víctima estaba tirada sobre una maleza boca arriba, en el bordo de un arroyo junto a un canal que lleva a la comunidad mencionada en el municipio Culiacán. La fémina de aproximadamente 40 años de edad fue descrita por las autoridades como de complexión regular y tez morena clara, la cual vestía al momento de su muerte un pantalón azul de mezclilla y una blusa color blanca. De manera extraoficial, se dijo que la mujer llevaba por nombre Alma, N, hasta el momento se desconoce de manera oficial que provocó el deceso, pero probablemente se pueda tratar de un homicidio doloso. La policía municipal fueron los primeros en llegar y tras confirmar el reporte, se procedió a acordonar el área para que esperar el arribo de los peritos para iniciar las averiguaciones correspondientes. En esta nota, Culiacán mujer las tranquitas las tapias arroyo víctima feminicidio.